¿Estás disfrutando de tu nuevo rango, mi campeona? Sí, es todo lo que siempre habías soñado. Nada te ha de faltar siempre y cuando permanezcas a mi lado, mientras me seas leal y no me defraudes. Siento que hayas terminado así, amiga. Que encuentres paz en el abrazo de Maat. ¿Quién? ¡Xadia! Asesinada por uno de vosotros. ¡Xadia! ¿Quién? ¡Xadia! ¡La niña a la que ahogaste! Ninguno de los tuyos alcanza a ver la grandeza que aguarda Egipto. ¿De verdad eso es lo que crees? ¿No recuerdas a los que asesinaste? Ella era la hija de Genut y Otefres. Genut era terca como una mula. El libro habría sido el fin de toda esperanza. Has destrozado familias. Hice lo que debía. Destruiré todo aquello que defiendes, Berenice. Y destruiré a todos los que son como tú. Pero ahora solo importa que mataras a Xadia. Y la última palabra que oirás será su nombre. ¡Xadia! 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 ¡Xadia!